Esi, besi, 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 besi... Besi, 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 besi... Aquí vamos a la guachito... Comi con mi chatarra... Porque yo voy a la guachito... Y que se... Despeñar... Pero siempre... Besi... Besi... Sólo te avisa la guachito... Besi... Comi chatarra... Contrachama... Arrra, antes de su, Arrra, ubícate, desubícate, comunícate, calma con la guachitud, Arrra, antes de su, Arrra, tú no le damos de tebo, Arrra, el de su, Arrra, como la guachitud, Arrra, el de su, Arrra, como la guachitud, Arrra, Ya llegó la guachitú, trao chao su, trao chao mami, trao cráeo en el pecho, trao comida guachitú, trao chao su, trao chao mami, trao chao, la de manzana, es que Ana mexicana, a la guachitú, a la sesú, cada que te suerte, es muerte, a verte, a conocerte, a la guachitú, a la sesú, a la iglesia.